Hola a todos. Vamos a romper las banca. Primeramente gracias a Dios. Por un día más de vida. Amado Dios empiezo esta oración. Dándote gracias por la dicha. De un bello despertar. Y por regalarme un día más de vida. Dios te dice así que no temas porque. Yo estoy contigo no te angusties. Porque yo soy tu Dios. Te te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mis diestra. Victoriosa ante los restos. Que te presente este día elige confiar en Dios. No permitas que venza el temor recuerda. Que el Señor está contigo. Ayudándote y gracias. A él obtendrás la victoria. No pierda la confianza en Dios. No permitas que nada ni nadie. Te robe la tranquilidad. Porque para tu vida no te preocupes. Y recuerda que Dios te concederá. Lo que tanto has soñado mantén la fe. Y nunca te rindas sigue creyendo. Y, no te inquiete todo te saldrá bien. Oh Señor, que mi fe no se vea afectada. Por las circunstancias. Que las dificultades me convenzan. De que tu poder es más grande. Que cualquier adversidad. Que así sea. Amén. Suscríbanse y activen la campanita. Para que no se pierdan ninguno de los premios. Que doy diarios. Les tengo un premio. Solo hay que tener fe. En el Señor. Que nos vamos a sacar la, tripleta. A pensar positivo. Bienvenido a mi canal. Números reales. Creado con el fin de dar los mejores. Número. Ganadores de las loterías. Les tengo 3. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 72. Anotando en este momento. Conce. 72. Darle seguimiento especial. Suerte a todos. Número para asegurar. Tu premio. En tu lotería. Favorita hoy. Le traigo los números que van a salir. Estos números los puedes utilizar. Para jugar en cualquier lotería. Señores entrando y regalándome. Una manito arriba regalándome un like. Ayúdame a seguir creciendo en este canal. Ayúdame a seguir llegando a más personas. Compartan en grupos de whatsapp. Por todas las redes sociales. Con energía positiva señores. No se pueden. Quejar bastante pale. Le estoy dando diario. Vamos con el segundo. Número es el. 56. Suerte a todos con c56. El tercer número es el. 60. Buena suerte. No olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos. Por su like y comentario.